Hola, yo soy Marina, entrenadora del Infantil Femenino del Málaga. Me ha parecido una experiencia muy bonita, ya que las reuniones hacen que a través de las charlas se puedan intercambiar ideas y generar nuevas a través de las conversaciones. Muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto. ¡Gracias!